Quiero reconocer los datos de la inflación en la Argentina y en Mendoza la DEI anunció que fue del 7,4%, un punto menos que el mes anterior. ¿A qué se debe? ¿Bajaron los costos? ¿Bajó el consumo? Se lo preguntamos a la gente. El consumo. Ya no se puede comprar nada, ya baja el supermercado y mamita querida. 10.000 pesos en cuatro cosas. No, el consumo, hija, es una pena lo que está pasando. Yo creo desde la ignorancia que porque bajó el consumo. La gente compra menos. Sí, sí, sí. En la actualidad siento que se compran mucho menos que, no sé, hace un tiempo, bastante tiempo. Sí bajaron los costos, sí, con el tema de, por lo menos que podemos ver a nivel país. ¿Con respecto al consumo, crees que se ha paralizado, que ha bajado? Ha bajado un poco, sí, es verdad que ha bajado, pero bueno, esperemos que más adelante empiece a consumir la gente nuevamente. Algunos precios han bajado y, bueno, obviamente el consumo, que no haya consumo, también van a bajar los precios. Uno va al supermercado y se siente que las ventas han bajado, no se ve tanto movimiento. En el centro no se ve tanto movimiento como se veía antes. En realidad va de la mano, creo. Pero, bueno, pero el consumo bajó muchísimo en Mendoza, en toda la Argentina. Así que sí o sí tienen que bajar para que vendan. Sí, por la gestión que está haciendo el gobierno, la gran gestión que está haciendo el gobierno. Yo desde que tengo uso de razón, que tengo 36 años, jamás en mi vida pensé tener vida para ver esto. Siempre vi que subían los precios, pero nunca vi que bajaran. Yo creo que es un resultado de las dos cosas. Obviamente estamos todos haciendo un gran esfuerzo para que salgamos adelante, para que el país salga adelante. Entonces, obviamente la gente se ajusta en un par de cosas.